A las 9 de la mañana, 6 minutos. Vamos a conversar en los próximos minutos sobre uno de los temas que les planteamos en el inicio de nuestro programa de hoy, que tiene que ver con los datos económicos brindados esta semana por las autoridades. La Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, realizó el martes una conferencia de prensa en la que presentó algunos indicadores de la economía nacional durante 2021 y las proyecciones para este 2022 y para los próximos años. La jerarca destacó que se cumplió con las metas fiscales del gobierno sin aumentar impuestos y que el empleo y la actividad volvieron a niveles pre-pandemia, mientras que desde la oposición se señaló que las políticas del gobierno llevaron a bajas de salarios y de jubilaciones. Vamos a analizar estos datos brindados por la Ministra de Economía con el Senador del Frente Amplio, Ex-Ministro de Economía, Ex-Presidente del Banco Central, Mario Vergara, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido una vez más, Vergara. Un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Ya después de los datos brindados por la Ministra de Economía, usted ya brindó algunas declaraciones con cuestionamientos, con críticas sobre la información que fue detallada por Arbeleche. En particular usted mencionaba que se hizo en capié o se priorizaron algunos datos por encima de otros para mostrar las mejoras específicas y que hay una obsesión por parte del gobierno en el tema del déficit fiscal y para usted en detrimento de una mayor inversión en políticas sociales. De todas formas, usted coincide con que hubo una baja en la cantidad de pobres, como mencionaba Arbeleche, y que también hubo un crecimiento económico. ¿En qué basa su análisis y sus críticas? Yo creo que en los anuncios hay básicamente tres bloques. El primero referido al crecimiento de la economía y el empleo. El segundo, de los resultados fiscales. Y el tercero, el manejo del fondo COVID. Sobre el tema de crecimiento, bueno, creo que es una buena noticia que la economía uruguaya esté creciendo por encima de lo que todos esperábamos. 4,5. Incluido el gobierno. Sí, esa es la estimación del gobierno. Recién a fin de marzo vamos a tener el número final. Pero creo que es una buena noticia y eso permite la recuperación también del empleo. Aunque empleo con salarios más bajos, pero hay una cierta recomposición. Bueno, lo que nosotros sí, de alguna manera, analizábamos, no era un tema de crítica, un tema de análisis, que ese crecimiento impulsado por encima de lo previsto está esencialmente hecho a base de exportaciones récord de los rubros que normalmente el Uruguay vende, ¿verdad? Estamos hablando de carne, de soja, de celulosa, por condiciones absolutamente excepcionales en los mercados internacionales. Tenemos precios siderales de la carne, por ejemplo, y tenemos una demanda china mayor aún de la que normalmente es porque China se peleó con Australia por razones políticas y le cerró un poquito la puerta, porque Argentina, que es competidor, está teniendo más dificultades para exportar. En fin, hay toda una serie de consideraciones que hacen que los precios internacionales de nuestros rubros realmente estén por las nubes. Buena noticia, bienvenido, hay que aprovecharlo, nadie dice lo contrario. Pero ustedes dicen que no son política de gobierno. Y no, son todos factores ajenos. Yo me acuerdo hace unos años que se hablaba del viento de cola. Esto es un huracán de cola. Les molestaba bastante cuando les hablaban del viento de cola, ¿no? Depende del contexto, porque nosotros decimos hubo años que había viento de cola, hubo años que no. Y lo que sí hubo fueron políticas asociadas a todo un conjunto del desarrollo de la economía y de la sociedad que también eran responsables de las mejoras que hubo durante esos 15 años. Ahora, sí. Si me permitís. No, para cerrar el análisis anterior. Ese dinamismo no lo tiene el mercado interno, el consumo de los uruguayos y las uruguayas. Y ahí sí inciden más las políticas de gobierno, porque eso se debe a la rebaja de salarios, a la rebaja de jubilaciones, al aumento de impuestos, al aumento de tarifas. O sea, todas decisiones de política económica. Entonces, lo que digo es bienvenido crecimiento, pero entendamos que acá hay un desnivel muy grande entre exportaciones que están volando, y obviamente hay malla oro que le están yendo muy bien, y el mercado interno que está muchísimo más débil, entre otras cosas, por la política económica. En ese sentido, vos marcabas algo que siempre aparece en estas cosas, que es empleo, salarios. ¿Te parece que hay margen en este momento como para equiparar un poco el empleo y salarios y que no se priorice tanto el empleo sobre los salarios? Uno podía hacer más ese razonamiento el año pasado, con una economía que se cayó casi 6 puntos. Pero ahora la buena noticia es que ya estamos en los niveles prepandemia y estamos creciendo más. Entonces, si estamos igual que antes o mejor que antes, ¿por qué los salarios tienen que estar peor y siguen estando peor? Porque la perspectiva es que este año el salario real vuelva a caer y probablemente el año que viene también. Pero hay un compromiso del gobierno de que aumente este año, que comience a aumentar, ¿no? Este año no. Hay una promesa, la promesa que hemos escuchado siempre es que recién en 2024 se iba a recuperar el nivel inicial. Promesa. No está explicitado en ningún lado, no está explicitado en el planillado del presupuesto y nada por el estilo. Lo que se pierde en el camino no se recupera, ¿no? Ojalá que esa promesa se cumpla. Otras promesas no se han cumplido, ¿verdad? Pero en todo caso, volviendo un poco al equilibrio, empleo y demás, si realmente ya hemos recuperado el empleo, si realmente ya estamos en niveles de producción como los anteriores, ¿por qué salarios y jubilaciones tienen que estar más bajos? Una duda que me quedaba a propósito del análisis que hacía sobre el crecimiento. Cuando la Ministra de Economía presentó estos datos, el primer punto que marcó como una de las explicaciones del crecimiento tenía que ver con la vacunación, que permitió que en definitiva, hoy por hoy, el funcionamiento de la economía a nivel interno no estuviera más retrasada, como por ejemplo lo estuvo el año pasado. Para ustedes ese no es una explicación valiosa. Eso es muy relativo. En primer lugar, la vacunación tuvo un impacto positivo, sin duda. Todos la apoyamos. Pero digo, fue una política implementada por el gobierno. Sí, por todos los gobiernos. Pero no todos con la misma efectividad que el gobierno uruguayo. Bueno, en términos de lo que fue, lamentablemente, los meses horribles que tuvimos de la pandemia, donde fallecieron más de 6.000 compatriotas, ahí los resultados sanitarios fueron bastante peores que muchos otros países. Pero en todo caso, el Uruguay recién llega a los niveles de producción prepandemia. Si uno mira la región, no más, hace rato que los otros países habían llegado y algunos ya pasaron de largo. Argentina, Chile, Perú, incluso Brasil, que está más o menos como nosotros, pero que llegó al punto prepandemia antes. O sea, está muy bien. Obviamente, todos impulsamos el tema de la vacunación, porque los sanitarios es lo primero, pero eso no explica ningún resultado maravilloso, por lo menos en lo que uno ve, de otros países que tuvieron, de repente, menos efectividad en temas de vacunación, pero que en términos de producción no les fue peor, al contrario, les fue mejor. Chile está a 10 puntos arriba de los niveles prepandemia. Perú está a 10 puntos arriba de los niveles prepandemia. Argentina está 3 puntos arriba de los niveles prepandemia. O sea, mirando en perspectiva, en contexto, se relativiza un poco ese argumento. Hay que ver también cuánto se traslada de todo eso que usted está diciendo, la población también de esos países, porque ha habido un crecimiento también económico. Y de este país, porque acá tenemos exportaciones récord, salarios cayendo. Así que derrame no estamos viendo. Y lo que sí estamos viendo es que si uno ve 2020 y 2021, los depósitos de uruguayos en el sistema bancario en Uruguay y en el exterior, los del sector privado, aumentaron en 8 mil millones de dólares. O sea, tampoco estamos viendo ahí derrame hacia el conjunto de la población. Estamos viendo ganancias concentradas en los sectores que les está yendo mejor por el lado de la exportación. Usted decía que el gobierno podría haber dado el doble de la ayuda social sin incumplir con sus propias metas fiscales. Y, por ejemplo, la directora de Política Económica, Marcela Benzón, le respondió en primera mañana en El Espectador y señalaba que usted no dice nunca cómo se financiaría, cuál sería la fuente de financiación de esa ayuda social. Bien, lo acabo de responder en primera mañana recién. Si uno dijera hay que gastar, gastar, gastar y gastar, está bien que le digan de dónde sale la plata. Pero yo no estoy diciendo hay que gastar, gastar y gastar. Yo estoy diciendo cumplí tu propia meta, la fijaste vos. Es la meta del gobierno. Si el gobierno, en vez de sobre cumplir, hubiera cumplido su meta, hubiera podido volcar 300 millones de dólares más a la ayuda social. Vos decís porque el gobierno habla de ahorro. En ese sentido lo decís. Bueno, pero superó su propia meta. El gobierno tenía una meta de gasto y de déficit. La sobre cumplió en 300 millones de dólares. Cuando uno ve los datos del fondo COVID, 300 millones de dólares más o menos son lo que se hizo de gasto en la ayuda social. Entonces, sin incumplir sus metas, en base a la planificación financiera del propio gobierno, no le estoy pidiendo que gaste más de lo que ellos mismos pensaban gastar. Aún en ese caso podían haber volcado 300 millones más en ayuda social. O sea, duplicado la ayuda social. Y quizá, en vez de recomponer la pobreza en la mitad de lo que había caído el año anterior, podíamos haber tenido mejores resultados y no estaríamos viendo la necesidad de seguir con ollas populares. O sea, claramente, sin cuestionar sus metas y su planificación. Por eso, esa pregunta que se hace sobre financiamiento no es de recibo. Yo no estoy diciendo, gastá más de lo que vos pensabas. Te estoy diciendo, gastá lo que vos dijiste que ibas a gastar. Con recursos del Estado. Sí, sí, como se financian los déficits, que obviamente es con financiamiento. Pero entonces, acá hay un fundamentalismo ideológico de decir, no, prefiero gastar 300 millones de dólares menos que ayudar a gente que todavía la está necesitando, y mucho, sin cuestionar, sin incumplir, sin violentar su propia planificación fiscal, sus propios objetivos de gasto. A propósito de eso, de los objetivos de gasto, o mejor dicho, de endeudamiento, el gobierno tenía previsto un tope de endeudamiento de 2.300 millones de dólares, pero establecía un 30% como cláusula de salvaguarda para casos excepcionales, como puede ser la pandemia. Si se aplicaba esa cláusula de salvaguarda, se iba a los 2.900 millones de dólares de endeudamiento, se terminó quedando en la mitad, en 2.500 y pico de millones de dólares. Bueno, confirma el hecho de que dentro de su propio tope estaba la posibilidad de volcar estos recursos para ayudar a la gente. Claro, bueno, en el tema que estábamos hablando de la... Y volviendo un poquito quizás al tema del gasto social que usted menciona, ¿igual el déficit fiscal es importante o no es importante? Porque desde la oposición... Usted sobre todo ha cuestionado mucho que el gobierno hace... Y lo acaba de decir, ¿no? Tiene como una obsesión, es un tema ideológico, el tema del sobrecumplimiento de las metas fiscales, pero desde el gobierno se le ha cuestionado mucho, desde el inicio de esta administración a la actual oposición, que dejó un déficit fiscal del 4,9% en 2019. Sí, fue menos porque ahora con la revisión de cifras quedó bastante menos, pero en todo caso... Pero es importante que el déficit fiscal... El déficit fiscal, claro que es importante. Que esté controlado. Que esté controlado, por supuesto. Además no mire solo el 2019, mire los 15 años del gobierno del Frente Amplio, iba a ver que hubo un manejo prudente del tema, aun cuando el Frente Amplio agarró el país muchísimo peor de lo que se plantea ahora. Pero al margen de esa pequeña historia, digamos, el déficit claro que es importante. Nadie plantea que haya que tirar manteca al techo ni nada por el estilo. Solo que todos los países del mundo durante la pandemia relajaron sus metas, sus reglas fiscales, porque en momentos de crisis el único que tiene espalda para evitar que las cosas se estropeen más es el Estado. Lo habilitaba, lo hizo Estados Unidos, lo hizo China, lo hizo Europa, lo hicieron casi todos los países de América Latina, lo recomendaban desde el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Cepal. Uruguay fue de los países que menos gastó, por lejos, en combatir la pandemia. No, no, el tema del fundamentalismo sobre el déficit no es que el déficit no sea importante, es que no es lo único importante. Importa también como impacta sobre el crecimiento. Déjenme poner un ejemplo. ¿Cómo se llega ahora a un déficit más bajo? Primero, con más impuestos. Por más que el gobierno diga que no. Porque si uno ve lo que aumentaron los ingresos del gobierno, se explican enteramente, por el impuesto a COVID, la quita de los dos puntos de devolución de IVA en tarjetas de crédito, comparando con 2019, ¿no? O sea, saco el pozo del 2020 para no alterar la comparación. Y por el cambio de criterio en la definición de la BPC, que hace que más gente pague IRPF y IAS y que paguemos más. Todo eso explica íntegramente el aumento de ingresos del gobierno. Todos esos son impuestos que el gobierno dice que no ha puesto. O sea, estás enumerando... O sea, estamos en la discusión semántica, que yo creo que la gente la tiene clara, de que si no te devuelvo dos puntos de IVA, no te estoy aumentando el IVA. O sea, no podemos ser tan engañosos. Y además, el otro ingreso que es extraordinario fue por la venta de energía a Brasil. Sí. Que ahí implicó una ganancia enorme de UTE, sobre todo. Y eso sea bienvenido. Hay que aprovecharlo. También, permítame un paréntesis, ya que siempre hablamos para atrás. Eso se puede hacer porque el Frente Amplio construyó una conversora de ciclos de frecuencia en la frontera que cuando se hizo la oposición del momento gritaba despilfarro. Y ahora estamos vendiendo cientos de millones de dólares gracias a que esa conversora exige. Ahora, entonces, esos componentes que usted mencionaba ¿equivalen a qué concretamente? El aumento de ingresos del Estado comparado con 2019, para sacar el 2020. Son unos 70, 80 millones de aumentos de ingresos de gobierno por suba de impuestos y otros 300 y pico de millones por la venta excepcional de energía a Brasil. Y por el lado del gasto, hay dos cosas que explican el grueso de la mejora, entre comillas, del gasto, del ahorro. La baja de salarios y el recorte de inversiones. No hay políticas de mayor eficiencia del gasto, no hay un programa de racionalización del gasto. No, es lisa y llanamente bajar los salarios y recortar inversiones. Claro, ahí voy al tema del foco en lo fiscal, perdiendo de vista otros procesos económicos. Yo no puedo estar toda la vida recortando la inversión en infraestructura, porque eso después me perjudica el crecimiento económico. Entonces, el foco del gobierno obsesivamente es en lo fiscal y se pierden de vista otros objetivos que tienen que ver con el crecimiento, con el desarrollo y con la equidad. El gobierno no tiene agenda de crecimiento, no tiene agenda de desarrollo. Hay análisis que dicen, no, sí, porque vamos a volcar, bueno, el tema de inserción externa. Un mareo lo que estamos haciendo con la inserción externa, el Ecomarco Sur, China, no sabemos dónde estamos parados. Tampoco es que en los últimos gobiernos del Frente Amplio haya habido avances sustantivos en esa materia. Bueno, no es cierto. En los gobiernos del Frente Amplio, cuando se arrancaron, Uruguay le exportaba a 60 países. Terminamos exportando a 150 países, diversificando enormemente los rubros de exportación y aumentando enormemente las inversiones, aumentando el número de países que eran fuente de inversión productiva, una inserción en los mercados internacionales envidiable, que afortunadamente continúa y el gobierno también aprovecha. Uruguay coloca el financiamiento que necesita, lo obtienen los mercados en pocos minutos y a tasas muy bajas. O sea, ha habido una política de inserción externa en ese sentido. El tema Mercosur siempre ha sido como el talento de Aquiles. Ah, claro. Pero bueno, ahí depende bastante poco de nosotros, si se quiere. Claro, pero no se ha avanzado, tampoco se hizo... El Mercosur prácticamente no ha hecho ningún acuerdo internacional profundo, relevante en toda su vida. Pero la pregunta es, ¿vamos a estar mejor fuera del Mercosur o peleados con el Mercosur? Esa es hoy por hoy un poco la discusión. El acercamiento a China no le parece... El acercamiento a China me parece bárbaro y se ha hecho. ¿Es necesario hacerlo? ¿Es necesario pelearse con Argentina y Brasil para acercarse a China? No. Decís que se podría hacer de la misma forma, que está pensado sin necesidad de hacer un acuerdo por fuera. Un talante de confrontación. El TLC es una cuestión muy compleja. Primero, se supone que ya a fin de año tenía que haber habido un estudio de prefactibilidad de un TLC que no aparece. Uno entra en la web China y no está Uruguay en la lista de los países con los cuales China va a estar negociando, en breve. Entonces, bueno, ojalá que vengan buenas noticias. Lo mejor que nos puede pasar es avanzar. Yo creo que con China es difícil plantearse un TLC profundo, amplio, ambicioso, porque sí va a estar la confrontación con el Mercosur. Pero yo creo que con China se pueden tener acuerdos menos ambiciosos, que nos puedan servir de todas maneras. Porque uno básicamente con China lo que necesita es que bajen un poco algunos aranceles. Porque el acceso al mercado chino lo tenemos. Es nuestro principal destino ahora. Sí, claro. Solo que se pagan aranceles que otros países competidores no pagan. Pero bueno, decía, agenda de desarrollo, crecimiento, inserción externa, no sabemos muy bien dónde está parado. No quiero ni hacer el paréntesis de que nuestras negociaciones con China están trancadas por el conflicto de Ucrania. Parece que eso es tomarle el pelo a la gente. No le pareció verosímil esa explicación. No, ni por eso. De todas formas fue un trascendido. No le explicó ninguna fuente. No, no, no se lo asignó a nadie. El propio presidente dijo que era un disparate. Pero en todo caso, en temas del desarrollo de la competitividad, de la productividad basada en la innovación, en la tecnología, en la ciencia, no vemos políticas allí. De hecho, los presupuestos públicos se recortan para ese tipo de cosas. Estoy hablando de esto para fundamentar esa idea de que el gobierno tiene su foco obsesivo en el resultado fiscal y eso a veces hace perder de vista que, bueno, a veces hay que hacer cosas hoy para que realmente haya una posibilidad de crecimiento y desarrollo. Cuando usted habla de inversiones, ¿habla específicamente de la necesidad de inversiones públicas o de que se siga invitando a inversores privados? Sí, bienvenido. Porque de todas formas es un planteo del gobierno también. Pero eso está muy bien. Y en los gobiernos, por ejemplo, hubo enorme cantidad de inversión pública, privada, público-privada, mixta. O sea, todas las formas de inversión en el marco de las leyes y la Constitución y aprovechando la promoción de inversiones, bienvenida. Tiene que haber mucha inversión en infraestructura que se pueda desarrollar de todas las formas. No creo que sea recortando por dos años seguidos la inversión pública que eso mejore, ni tampoco hablar de inversiones en el marco de acuerdos ilegales o inconstitucionales como el caso del escándalo del puerto, ¿verdad? Usted planteaba, ni bien se conocieron las cifras, que el Ministerio de Economía había hablado de que había que medir sus resultados en base al déficit y la inflación, y usted llamaba la atención sobre que de la inflación se había hablado poco en la conferencia del otro día. De hecho, se le preguntó explícitamente. Dijeron, hable con el Banco Central. Hable con el Banco Central, que es el encargado justamente de esa política. Pero ¿por qué llama la atención? Llamo la atención porque no es la primera vez que desde el Ministerio de Economía se hacen presentaciones en donde se elige qué variable se muestra y cuál no, dónde empiezan los gráficos, qué puntitos se sobreestima y cuál se soslaya. Es como que falta, digamos, es como una cosa caprichosa, entre comillas, en función de dar soporte a un relato de que todas las cosas van bien. Ese es un poco el llamado a atención. Ya lo vivimos cuando la Ministra hizo las presentaciones para el presupuesto, para la rendición de cuentas, que cuando relataba las distintas variables, cada gráfico empezaba en un año distinto en función de cómo evolucionaban las variables. Y bueno, acá yo simplemente tomo... ¿Hay un problema con el diseñador del MEF? Con el diseñador, no, estas son decisiones políticas. Ahora, el tema de la inflación no es nuevo y de hecho en los gobiernos de Frente Amplio siempre estuvo por encima del rango. Yo no cuestioné ni cómo están los niveles de inflación ni la política monetaria. Usted cuestiona que no se mencionan. A ver, si un año es, ustedes mídanme por déficit fiscal de la inflación y al otro año decís, bueno, déficit fiscal. Y está bien que un periodista le diga, ¿y la inflación, Ministra? Ah, no, la inflación, que te la hable otro. Creo que ahí, esa es mi crítica. Después sobre el tema inflacionario podemos... ¿Con la política monetaria estás de acuerdo? ¿Con el tema del aumento de la tasa de interés? La política monetaria en este contexto tiene muy poca potencia. No tengo discrepancias profundas con la política monetaria. Claro, pero de todas formas la inflación sigue siendo un factor determinante en la pérdida también del ingreso de la población. Claro, la gente ve salarios reales que caen, precios que suben todos los días, incluso impulsados por decisiones de gobierno, como el caso de las tarifas, el tema de los combustibles. En el último año los combustibles subieron más de 30%. No hay antecedente en la historia económica del Uruguay que en un plazo tan corto los combustibles suban más de un 30% y eso que el petróleo ha estado mucho más alto de lo que está ahora. Bueno, ahí vamos a otra discusión que tiene que ver con esa idea de vuelta entre el gobierno y la oposición que el gobierno le cuestiona a la oposición que antes el manejo de los precios de los combustibles no era tan transparente como ahora con el precio de paridad de importación y que de todas formas antes también subían los combustibles y que este año pasado se frenó por varios meses o se suspendió por varios meses el aumento pese a que la URCEA lo recomendaba. Ahí va. O sea, no es nuevo que la URCEA hiciera estudios de precio de paridad de información y siempre los gobiernos tuvieron en consideración ese estudio y después se le incorpora a la hora de la definición de la tarifa otras consideraciones. Ya sea para evitar más subas, porque no es así. Durante muchos años se evitó subir... Cuando el petróleo se fue a 142 dólares, si hubiéramos trasladado a eso con el criterio de hoy, no quiero ni pensar lo que hubiera tenido que subir el combustible. Ahí hubo un colchón que se hizo desde el fisco. Hubo dos años en donde el fisco volcó 500 millones de dólares cada año para evitar una suba desmedida de los combustibles y de la electricidad. Y después hubo años en que se hizo al revés, que se aprovecharon circunstancias para recomponer financieramente. Ese va y ven que el Estado puede suavizar, el gobierno lo rompe en el momento que dice bueno, yo voy a ajustar todos los meses en función de cómo varíe todo. Con lo cual traslada una enorme volatilidad. Lo que nosotros, además de que eso nos parece una mala política, ajustar todos los meses, porque le traslada esa incertidumbre al sector privado, al productor, a la familia, y el que tiene la espalda para suavizar eso es el Estado. Además, nosotros le criticamos que claramente ha habido una utilización en base a un cálculo político de cuándo ajustar y cuándo no, porque hay un referéndum el 27 de mayo. Pero ahora se ajustó para arriba también. Menos de lo que la OCEA sugería. Dos cosas ahí. Una, el Frente Amplio lo había apoyado, ¿no? El tema del cálculo, la forma de cálculo cuando se discutió. El tema no es la fórmula de cálculo de los precios de paridad de importación. O sea, estaba hablando de un tema metodológico, ¿verdad? Que es solo referencia para las decisiones políticas. Alejandro Sánchez nos dijo hace unos días nomás acá que estaba arrepentido de haberlo apoyado. Mire, hay que ver las cosas en perspectiva. El artículo que venía en el proyecto del Poder Ejecutivo era uno solo y decía que se desmonopolizaran los combustibles. Por lo tanto, los artículos que terminan saliendo es fruto de una negociación, sobre todo con el Partido Colorado, para quitar del medio el artículo de la desmonopolización, que sería mucho peor. Pero en todo caso, hay que dejar claro que los artículos de la LUC no determinan la decisión política de las tarifas. Al punto tal que el gobierno con esos mismos artículos vigentes a veces ajusta y a veces no en función de consideraciones políticas. Por lo tanto, el gobierno podría estar haciendo exactamente lo mismo que ha hecho sin los artículos de la LUC. O sea, que hay que quitarle un poco de relevancia en ese sentido. Lo que yo pongo sobre la mesa así es el error de ajustar todos los meses por la volatilidad que genera y el hecho de que... A ver... No está mal que las tarifas acompañen las variables relevantes, el precio del petróleo, el dólar, etcétera, ¿verdad? Pero hay otras consideraciones también, y ahí es donde nosotros discrepamos en el rol del Estado. El Estado ahí tiene que ayudar a suavizar, a evitar saltos bruscos, lo mismo que a veces hablamos para el dólar, ¿no? Porque si toda la volatilidad del mundo en las combustibles, en el dólar, en las demás variables, se trasladan sistemáticamente a la gente y al sector productivo, eso es agregarle ruido a las decisiones económicas, perturbar y dificultar las decisiones económicas. Ahora, me surgen dos preguntas a propósito de eso, lo hemos conversado en alguna otra oportunidad. Primero, si no se hace de una manera similar en otras partes del mundo, y a su vez, si no tiene sentido, más allá de que se juegue cierto efecto amortiguador por parte del Estado, que uno podría decir, bueno, es lo que está haciendo el gobierno un poco ahora, si no tiene sentido, trasladar justamente el precio del petróleo al precio de los combustibles, porque ¿a quién favorece, en definitiva, el aumento del ahorro por parte de los combustibles? El gobierno hoy no está actuando así para amortiguar nada, está actuando así porque hay un referéndum. Es pura evaluación política. Sí, sí, es una evaluación política. Porque además la propia jerarca de acá dijeron, esto dura hasta abril. Igual subieron, ¿no? Después salta el resorte. Igual el gobierno también dice, el Frente Amplio dice que actuamos así por el referéndum, pero acabamos de subir los combustibles. La urcea decía que hay que subir seis, y ellos definieron subir tres. Y lo otro que dice es que el Frente Amplio nos está pidiendo que subamos los combustibles. No, eso obviamente que no es así. Está bien acompañar la evolución global de las variables. No hay que hacerlo mes a mes generando un ruido enorme. En tres meses, los combustibles, haciendo esta regla, en tres meses los combustibles subieron un 30%. Aquel que tiene que planificar su presupuesto familiar, o los productores que utilizan combustible como insumo de la producción, en tres meses les subieron un 30%. La contrapartida de esa es, si el gobierno subsidia el combustible, en definitiva está sacando dinero para utilizar en políticas públicas, en políticas de apoyo social, en favor de las personas que gastan combustible, que son quienes tienen autos o productores agropecuarios. Bueno, y la producción. Dos cosas. Porque también el combustible es cuando termina saliendo la fruta, la verdura, la producción. Es verdad. Dos argumentos. ¿Qué se hacía antes? ¿Qué hacíamos nosotros? Ajustábamos una vez al año, suavizando los movimientos. Por eso el gobierno ahora dice, ah, pero el Frente recaudaba de ahí. Hubo años que recaudaba y hubo años que ponía para suavizar. Eso es el colchón. Dando estabilidad, ajustando una vez al año, no todos los meses. Y acolchonando, ¿sí? Lo otro es, el gobierno habla de eso, ahora que el petróleo sube. En 2020 el petróleo bajó. ¿Usted vio bajar los combustibles en Uruguay? No, todavía no estaba previsto, en realidad, o estaba implementado el sistema, no estaba en funcionamiento. O sea, no habían dicho, largamos. A ver, la LUC se votó en julio. Y este mecanismo... Había que desarrollar el nuevo sistema de paridad de información. Funciona hace años. Por lo tanto, no es tan claro que el gobierno dice, ah, bueno, no, pero ahora porque sube hay que trasladar. Y cuando bajó no ha trasladado nada. Y el factor X del que tanto se habla, que son los sobrecostos, los gastos que tienen que tirar en cambio. La propia URCEA estimó que ese factor X, esos sobrecostos, son menos de 3 pesos en un combustible que sale 73. Trabajemos para una mayor eficiencia, sí, pero no pongamos ahí un foco relevante cuando estamos... Es menos de lo que aumentó esta última vez. Me quedé con un comentario que hizo al pasar sobre el tema de la política monetaria, pero sobre el tema del dólar, de la volatilidad del dólar. Para usted, hablábamos recién de la política monetaria en relación a la inflación, pero en el tema del dólar en particular, ¿usted ve errores allí? El dólar está planchado. ¿Tiene que salir a comprar, a vender más el Banco Central? Nosotros vamos a hacer el mismo discurso ahora que hacíamos cuando éramos presidentes del Banco Central. El valor del dólar en Uruguay tiene que acompañar el valor del dólar en el mundo. Y cuando el dólar se plancha en el mundo, no hay forma de que artificialmente el gobierno uruguayo, el Banco Central, lo infle. Lo podrá hacer por un ratito. Y a veces por los malos mecanismos, como pasó a principios de ahí en marzo del 2020, que fue puro ruido, recuerdan que el dólar se fue a 48. Generó mucho ruido y a los dos días se había desplomado de nuevo. O sea, eso no hay mucho margen. Y la política monetaria durante la pandemia fue bien expansiva, como decimos nosotros. O sea, se bajó mucho la tasa de interés y nosotros dijimos, no está mal eso. Y después de a poco se ha ido subiendo porque la inflación recrudece. Uno puede discrepar un poco en el timing, de si había que esperar un poquito más antes de subir o cómo. Pero eso ya estamos en la sintonía fina. O sea, yo no tengo discrepancias sustanciales con la política monetaria. Lo que sí voy a decir algo que es, cuando el gobierno presenta la política económica, hace todo un alegato de que la política monetaria y el Banco Central iban a tener como objetivo único la inflación. Y la vida demostró que eso no era así. Y no fue así. Porque con inflación alta, igual el Banco Central fue súper expansivo. ¿Por qué? Porque la economía se estaba cayendo. La decisión del Banco Central fue la correcta. Pero claramente su único objetivo no era la inflación. Es más, los propios comunicados del Banco Central decían, bueno, fijamos esta tasa de interés para ayudar a que se recomponga la economía. Entonces, en realidad había objetivos que no eran solo la inflación, sino también equilibrar los famosos platitos chinos, que mucha gente se burlaba. Los platitos chinos siguen estando ahí, les guste o no les guste. Se toman decisiones de política monetaria evaluando la inflación, sí, pero también la competitividad, la evolución de la economía, un montón de objetivos. Y eso hay que hacerlo también cuando la economía está estancada. Por supuesto, por supuesto. Por eso yo digo que yo no discrepaba con las decisiones, discrepaba con el discurso. O sea, que en realidad, en teoría, sobre el tema... Perdón, Pau, que te interrumpí. No, no hay problema. Para terminar, cerrar esta idea. Sobre el tema, por ejemplo, que lo mencionamos al principio, de la baja de la pobreza, 50.000 personas menos. Usted dice, usted decía que es un buen dato y que es real, pero a la vez cuestionaba que se destacaba eso y que no que antes había habido un aumento, pero el aumento también se dio en un escenario de crisis. Por supuesto, pero entonces difícilmente yo hubiera puesto y decir, uy, qué bueno, recuperamos 50.000. Está bien, es bueno, recuperamos 50.000, pero veámoslo en el contexto en donde el año pasado hubo 100.000 pobres más. Y yo le agrego otro contexto, que lo dijimos el año pasado y lo volvimos a decir acá. El gobierno pudo ayudar más para evitar tantos pobres. Pudo ayudar más incluso sin incumplir sus metas fiscales. El año pasado 140 millones de dólares y este año 300 millones de dólares. Se pudo ayudar más para que la gente no cayera en la pobreza o saliera más rápido de la pobreza y no tener que seguir viendo ollas populares que obviamente muestran solidaridad, pero en el fondo avergüenzan a la sociedad. Hace unos minutos mencionaste el referéndum del 27 de marzo. El otro día conversamos acá con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, nos decía que él no había estado de acuerdo con algunas partes de algunos spots que se hicieron públicos. Incluso hoy el observador publica que en una mesa política este lunes se habló del tema y que él pidió revisar, chequear, para que no se esté dando información que no es correcta. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente. ¿Qué te parece? ¿Qué se dijo que no es verdad? La conducción de la campaña no la hace el Frente Amplio. La hace la Comisión por el Sí, que integra el Frente Amplio junto con otras organizaciones sociales. Decía, a veces, esta cuestión que se hace ad hoc, digamos, para un referéndum, no es una cosa que esté establecida permanentemente. Bueno, tiene desajustes y salen a veces spots o volantes en donde todo lo que se dice no está bien. Por ejemplo, en el volante que se repartió se decía, bueno, que se habían votado por unanimidad 350 artículos, ¿no? Y no es cierto. Nosotros no vamos contra toda la ley, vamos contra 135 artículos que consideramos que son los peores, pero no votamos todos los demás. Hay casi 100 artículos que no votamos, pero que tampoco consideramos que había que incluirlos para el referéndum. Por ejemplo. Pero también, digo, vemos... Estuvo lo de la escuela pública también, ¿no? En debate. Ahí va más en el lado de la interpretación. ¿Se dijeron falsedades? En la campaña se dijeron falsedades. No, no, no. Por ejemplo... En la campaña del CID, digo yo. En los spots del CID. Por ejemplo, la de la educación que dice Pablo. A ver, esto de que se dice que se votó todo esto y no se votó, no le llamaría falsedad, le llamaría un error. Sobre el tema de la escuela pública, yo creo que es más un tema de interpretación. Al reducir el rol de la escuela pública e incrementar el rol del sistema privado, bueno, hay gente que puede decir, bueno, hay una lógica de privatización. No porque se esté planteando privatizar las escuelas públicas, digamos. Uno de los spots decía... Son márgenes que, bueno, yo no los acompaño. Pero bueno, puedo llegar a entender. No lo diría como falsedad, sino como formas de poner... También hubo falsedades de otros lados, ¿no? Diciendo, uy, si se droga esto, las adopciones van a... No, los artículos de adopciones que hablan de los plazos de adopción no están en los artículos cuestionados y el Frente Amplio los votó. Así que no es así. O también cosas de interpretación. Por ejemplo, gracias a la LUC bajaron los delitos. Nosotros no lo vemos así. Los delitos bajaron desde marzo del 2020, o sea, con la pandemia. La LUC ni siquiera estaba presentada en el Parlamento. Se votó cuatro meses después, en julio, y se empezó a implementar mucho después. Entonces, a no ser que tenga propiedades maravillosas, difícilmente se le pueda achacar como resultado a la LUC la rebaja de delitos. Y además, ahora que la movilidad empezó a recomponerse, lamentablemente los delitos también están empezando a subir. Otro de los que se publicaba decía que con la LUC no podés protestar si te despienden de tu trabajo o si te bajan el sueldo. Eso tampoco es verdad. No es que no puedas protestar. Dicho así, no está bien, pero está claro que hay un conjunto de artículos en la LUC donde recortan derechos sindicales y donde se perturba la efectividad de la huelga. Claramente, pero igual son dos cosas distintas. No es que no podés protestar. No, no es que no podés protestar. Es que debilitás sistemáticamente al que protesta. La reglamentación de la huelga en la LUC es un artículo. Y planteado así, inocentemente, hasta puede ser seductor. Porque dice, bueno, el que quiera hacer huelga, ¿qué haga? El que quiera trabajar, ¿qué trabaje? Y que el dueño, el empresario, el patrón pueda entrar a su empresa. Dicho así, sin embargo, está claro que en ese contexto la huelga se debilita enormemente. Porque ¿cuál es el efecto de la huelga si la empresa igual puede seguir funcionando? Y la Constitución no habla solo lo de salvaguardar el derecho de huelga. Dice salvaguardar el derecho de huelga y su efectividad. Por lo tanto, este artículo que erosiona la efectividad de la huelga, sin dudas, violenta lo que dice la Constitución. Tenemos que cerrar la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Ha sido un gusto. Gracias por acompañarnos. Bueno, avanzamos, amigos, ahora y vamos a actualizar los datos y el pronóstico del tiempo.